El informe que tengo es que está en muy buen estado la planta, que no hay ningún riesgo para la población, que constantemente se le da mantenimiento y hace relativamente poco que salió una noticia sensacionalista, amarillista, los directivos de la Comisión Federal de Electricidad rindieron un informe. Yo voy a pedir a Comunicación Social que hoy mismo dé a conocer un informe actualizado para que haya seguridad y no haya ningún riesgo. Nosotros necesitamos esa planta porque se genera energía eléctrica. Gobierno de México